Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es el mensaje para todos los estudiantes de la técnica? Hola, ¿cómo están? La verdad, espero que las chicas se animen a participar, que es una linda experiencia y nada, que se animen más que nada. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje para todos los estudiantes de la técnica? Y bueno, que disfruten a full su juventud de una buena manera, que no se salten la etapa y que se diviertan en cada, como ahora en esta etapa de las fiestas estudiantiles, que lo disfrutes y bueno, que, no sé, me quiero mucho, no sé. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los estudiantes de la técnica? Y bueno, que disfruten el último año, porque es el último y bueno, que la pasen bien. Como segunda princesa, ¿cuál es tu deseo para este año? ¿Cuál es mi deseo para este año? Pasarlo bien, disfrutarlo. ¿Cómo te va? ¿Cuál sería tu mensaje para todos los estudiantes de la escuela? Que disfruten esta linda etapa, más que nada septiembre, que es la fiesta del estudiante, así que, que disfruten. ¿Qué le decimos a todos los carroceros de este año? También, que disfruten, lo mejor pasar en la carroza también y bueno, se están poniendo de 10 con la carroza de este año, así que esperemos, vamos por el primer puesto. Bueno, ¿cuál es tu mensaje, no? ¿Y a quién podemos dedicar este reinado? Este reinado, primero que nada, se lo dedico a Catalina Confecciones, la cual es la que siempre me apoya en todos mis emprendimientos, uno de ellos es este proyecto, este, que es este magnífico vestido, después a mi mamá y a mi papá, que siempre son los que me hacen el aguante, y bueno, a toda la juventud de mi colegio, la verdad estoy encantadísima de poder representar a mi colegio. ¿Somos promos o todavía seguimos la escuela? No, 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 todavía seguimos la escuela. ¿Cómo vas a vivir entonces esta fiesta de los estudiantes ahora siendo la representante de los zorros? A pleno, lo voy a vivir a pleno y voy a aprovechar todo el tiempo que tenga de reinado. ¿A full ahora con la carroza? Sí, a full, a full, así que a meterle nomás. ¿Cuál es tu mensaje para todo el estudiantado? Mi mensaje es que disfruten de todo el tiempo que tienen en el colegio, es una etapa maravillosa, de la cual llevamos muchos recuerdos en nuestros corazones. Disfruten, disfrútenlo, porque se acaba, se acaba rápido. ¿Qué les decimos ahora a todos los carroceros que están a full? A meterle pata y que este año vamos por el primer premio.